Ciertamente el próximo sábado, día 30 de enero de 2016, vamos a continuar con el programa del canto a la vida y a la libertad, la voz que sale de la cárcel, la voz que se escucha en la cárcel, queriendo seguir llegando a las personas desde la realidad carcelaria cada día más grave, cada día más cuestionante de qué está pasando en nuestra sociedad, para trabajar por una sociedad mejor en justicia, en respeto, en fraternidad, en la verdad y en la honestidad, queriendo llegar a las familias de los presos, queriendo llegar a todas las instituciones, queriendo ser una voz que unamos las distintas voces por un mundo mejor desde una cárcel rehabilitadora y resocializadora. Padre, ¿sería el tercer año que va con este programa y a canto a la vida en este medio de comunicación? Sí, ciertamente es el tercer año y cada día con más inquietudes, queriendo mejorar, queriendo centrarnos un poco cuál sería el mensaje de estos programas, queriendo que sea un programa de todos, donde toda persona, por teléfono, por carta, o directamente en el programa que son los sábados de 7 a 8 de la mañana, pueda participar, ¿no? Lo único que pedimos es la honestidad y la verdad, todas las voces se van a escuchar, no se pone parámetro alguno, no se pone obstáculo alguno para que la voz sea expresada, ¿no? Entonces, eso es lo que pretendemos en este tercer año, llevar un mensaje de vida y de esperanza, llevar un mensaje cada día más positivo, sin dejar de denunciar lo que está mal, dentro o fuera de la cárcel, en la sociedad, en las instituciones, en la iglesia, en cada persona, porque queremos hacer realidad el Evangelio de Jesús, la dignidad de la persona, la libertad de la persona, la felicidad de la persona, ¿no? Entonces, ojalá este tercer año el programa sea un poquito más de todos nosotros y se animen a participar, digo, por teléfono, por carta o personalmente. Básicamente, este programa ya creó un espacio, no solamente para las personas que se encuentran dentro de un penal, sino para los familiares que están afuera y de esa manera también los consejos y muchas veces las garaciones de que personas que están dentro escriben y eso hace que puedas compartir con tus oyentes y televidentes. Claro, ese es un poco también uno de los objetivos, ¿no? El horario no cae a gusto de todos. ¿Por qué tenemos este horario? Porque es el horario, consideramos más factible para la población, para las personas que están encarceladas, ¿no? Porque al ser día sábado, día visita, a las 8 de la cuenta, el desayuno, ya se van preparando para recibir su visita y luego un poco más difícil que una gran parte de estas personas puedan estar presentes, ¿no?, siguiendo este programa. De repente para las personas que estamos en la calle, es hora de mercado, es hora de otros quehaceres y no es fácil, ¿no? Bueno, es cuestión de que entre todos nos vayamos acomodando un poco y queremos realmente, ¿no?, que sea un mensaje, que sea un programa caserito, o sea, de todo, que sea nuestra casa, ¿no? y tenemos bastante esperanza para este año y lo que más nos mueve es la situación más grave en las cárceles por la cantidad de personas, por la cantidad de años de pena, de sentencia y, bueno, y por muchas injusticias, porque también las hay. Para terminar, Padre, nuevamente hacer la invitación a la población desde este sábado, sábado 30, retorna el programa Canto a la Vida, de 7 a 8 de la mañana, nuevamente la invitación. Sí, ciertamente, Canto a la Vida y a la Libertad, porque son las dos cosas que Dios nos regala, al darnos la vida nos está dando la libertad y queremos que el preso, los que todavía no hemos llegado a la cárcel, seamos libres donde estemos, ¿no? Por supuesto, la libertad fuera de la cárcel, pero ante todo y en todo la libertad como persona. Canto a la Vida, ¿no? Y que tengamos una vida digna, ¿no? Hay muchas cosas en nuestra vida que nos están malgurando nuestra vida personal. La voz que sale de la cárcel, queremos que este micrófono, este parlante de Radio Televisión Oriente sea un micrófono de los internos, del personal del INPE también, para que se escuche fuera, y la voz que llega a la cárcel. Mucha gente de fuera, pues, quisiera llevar un mensaje, ¿no? Para quienes están dentro, hombres y mujeres. Entonces, la invitación a participar desde este sábado día 30 en Radio Televisión Oriente, en cable Canal 21, en señal abierta Canal 8, y también por la radio 99.5, para que puedan estar ahí y que sea un programa de todos. Les invitamos, les esperamos, y con confianza sientan que el micrófono también es para ustedes. Gracias. 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 Gracias.